Eres mi religión, haces que me confiese Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Dime a verte y contigo gastar las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor, me encanta el color, córtate mal bebé que haces mejor Tú te volviste una adicción y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar y lo haces también que te deben sensuar Se te nota que te gusta jugar y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Gracias te he tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti Porque cuando tú me bailas así, solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti De todas tienes mi atención, tú eres mi deseo Te pienso pero es mejor si te veo Mi religión bebé yo en ti creo Y me pierdo cada vez más en tu piel si me pego Tú me mira y sabes que quiero de nuevo Si te da el placer hoy por ti me quedo Aprovechar por si no es algún pasajero Todo el mundo quiere llevarte de aquí Y tú y yo no estamos tan lejos Secretos que saben seducir Enfocado en ti completo Nadie te lo tiene que decir Si tú me dejas yo me abierto y no te lo vuelvo a repetir Amor, pero Todos quieren saber tu nombre Tu cuerpo muere por tenerlo Te amas la atención aunque te escondes Bailas y eres dios en el templo He tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar Si este tenido que rezar por ti Pedí ayuda celestial para seguir Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime por qué quería confesar mi religión por ti El Capitán Yandel Soy honduro